Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. No puede ser más naturalmente sobrenatural que en Jerusalén, Israel, en la tumba del jardín. Los demonios causan enfermedades como el cáncer. Y si oras por sanidad y no expulsas al demonio, tal vez por eso las personas no son sanadas de enfermedades como el cáncer. Mi invitado dice que cuando expulsas al demonio del cáncer, la sanidad comienza. ¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de... Es Sobrenatural. Aquí estoy en Jerusalén, Israel. En uno de los lugares más grandiosos del planeta. La tumba vacía. Y es porque la tumba estaba vacía. Es porque el Mesías resucitó y venció a la muerte, al pecado y al diablo. Que tenemos una victoria. La victoria. En cada área de la vida. Y la pregunta que muchos se hacen es... Por cierto, no sé si oyes a los pajaritos pillar. Es... Es... Vamos, es genial estar vivo. La pregunta que muchas personas se hacen es... ¿Quién es el autor de la enfermedad? Es más, si Dios hace esto para enseñarme una lección. Si Dios hace esto porque tendré un gran ministerio para las personas que tienen la misma aflicción que yo tengo. No voy a resistirlo. Bueno, Keenan Bridges, creo que este es uno de los grandes problemas cuando alguien enferma. ¿Por qué las personas... No hacen caso y se dejan llevar? Bueno, la razón principal es porque muchas personas no saben que la enfermedad es una opresión del diablo. Sabemos, basados en la Escritura de Hechos 10, 38, la Biblia dice... Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, quien fue haciendo el bien, sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Pues Dios estaba con él. Y el primer paso que las personas deben conocer, basado en el testimonio de las Escrituras, es que la enfermedad es opresión. ¿Por qué? Porque evita que cumplamos nuestro propósito de avanzar al reino de Dios. Dios no nos quiere en la cama de hospital, no nos quiere confinados a un hospicio, porque mientras estemos ahí... Pero espera, siempre es voluntad de Dios que sea sanado. Sí, absolutamente. En el Evangelio de Lucas, Jesús viene a la costa. Y la Biblia dice que llevaron a sus enfermos con él. Y la Biblia dice que lo sanó a todos. Dios, investigue la palabra en griego, todos, y en griego, la palabra todos, significa todos. Recibiste esa gran sabiduría. Y, Keenan, tú me provocas celos. Estás solo en la cama. A los pies de tu cama, ¿quiénes hay? El Señor Jesús mismo. ¿Qué te dijo? Bueno, estaba dormido y escuché esa alarma, por decir. Y es la primera vez que tuve esa clase de visitación. Y él, literalmente parado al pie de mi cama, me llamó por mi nombre. Vestía todo de blanco, era tan brillante. Es como si pudiera ver su rostro. Y comenzó a llamarme y dijo, despierta. Y comencé a despertar y me elevé como sentado fuera de mi cuerpo. Y lo veía a él. Y luego él hizo la cosa más interesante. Él buscó su corazón. Y sacó su corazón y lo extendió hacia mí. Y esto no fue algo horrible, fue una cosa espiritual. Él extendió su corazón hacia mí y su corazón latía a cierta frecuencia. Y me dijo, este es mi corazón para las naciones. Y al hacer esto, Sid era como si pudiera oír y sentir su corazón. Y estaba llorando. Y él me dijo, hijo, muchos en mi pueblo creen que soy el que causa sus enfermedades y penas. Pero no es mi voluntad. Pagué el precio máximo para que sanaran. Y su corazón estaba roto por las naciones. Porque muchos no saben el precio que pagó por ellos. Y comencé a llorar cuando vi esta experiencia. Y por primera vez vi cómo se siente Jesús cuando lo malinterpretamos. ¿Y cómo lo mal clasificamos? Lo culpamos por las enfermedades. Lo culpamos por la opresión. Lo culpamos por las cosas que pasan en la vida. Sentimos que es Dios dándome una lección. Dios puso cáncer en mí para que sea humilde. ¿Sabes qué? La Biblia dice que hace que todo obre para el bien de los que lo aman y son llamados de acuerdo a su propósito. Y yo llamo a Jesús el gran invasor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Puede invadir cualquier situación y cambiarla para su gloria. Muy bien. Poco después tuviste otra visitación. Sí. Dime sobre esa. Sí, esta vez el Señor, el Señor me dijo, quiero que vayas al lugar de oración y comulgues conmigo ahí. Y literalmente fui y me recosté frente a mi lugar de oración y me puse en posición fetal y comencé a orar en el espíritu. Y al hacerlo sentí como si mi espíritu dejara mi cuerpo y fuera lanzado a la estratosfera. No puedo describir lo rápido que iba. Era como la velocidad de la luz, pero de pronto me detuve de golpe. Y en este encuentro vi del otro lado y vi la ciudad santa, el Jerusalén celestial. Y es hermosa, es la cosa más brillante que he visto. Hay nubes doradas y las calles están pavimentadas con oro y quería acercarme y verlo. Pero al tratar de acercarme, no podía, era como si estuviera nublado y dije, Señor, ¿qué sucede? Y el Señor me dijo las palabras más aleccionadoras y convincentes. Y esto es lo que dijo. Él dijo, es por la condición de tu corazón. Y esto es lo asombroso. Sabía que el Señor no solo hablaba conmigo, sino que hablaba con su cuerpo. Yo era un representante de la iglesia. Y él quería que yo transmitiera este mensaje. Porque la Biblia dice, benditos los puros de corazón, pues ellos verán a Dios. Y eso, ver a Dios, no solo habla de después de morir. Pero la iglesia ha aclamado por sanidad, milagros, liberaciones. Y han querido ver estas cosas. Y mientras más pronto alineemos el corazón con la frecuencia celestial, más pronto experimentaremos el milagroso poder de Dios. Yo quiero que oigas algo que cambió la vida de Kinnan. E hizo que su fe saltara a la estratosfera. Kilómetros hacia lo celestial cuando volvamos. Ya volvemos a Es Sobrenatural Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. A mi esposo y a mí nos encanta ver el crecimiento de nuestros hijos que tienen 11 y 13 años desde que hicimos Es Sobrenatural parte de nuestra semana. Creemos que Dios los está preparando para unirse a nosotros en el ministerio. Las enseñanzas y testimonios en tu programa nos están ayudando a prepararlos para el destino que Dios les dio. También hemos visto que Dios mejoró nuestras finanzas desde que vemos tu programa y oramos contigo. Dios es tan bueno. Mi esposo Roger estaba viendo tu programa conmigo. Estabas orando por sanidad de las manos y Roger tenía un dolor en la palma de su mano. No podía sostener nada. Era doloroso. Pero cuando tú estabas orando, su dolor desapareció y dijo que estaba sano. Dios te bendiga y a tu trabajo de esparcir la misericordia y el amor de Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.essobrenatural.com Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y mi invitado fue a un nivel nuevo de sanidad cuando aprendió algo de una mujer que no podía hablar. Cuéntame de eso. Bueno, fue una historia asombrosa. Hacíamos una escuela de sanidad y las personas vienen de todo el mundo a estos encuentros para recibir su sanidad. Y había una dama y la llevó un amigo. Ella no podía hablar y no podía usar su brazo derecho. En realidad, todo su lado derecho del cuerpo. Y yo enseñaba sobre la ley de la expectación. Y es tan importante que la iglesia en realidad lo entienda porque lo que esperas es lo que seguro se manifiesta. Y estaba enseñando la ley de la expectación y esta mujer vino y ella no podía hablar nada. Había miles de personas viendo esto. Y tengo que, ¿sabes? Avanzar con esto. Y pensaba, Espíritu Santo, no me dejes quedar mal. Y esta mujer viene. Y esto es lo interesante. Oré por ella. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué? Nada. Estaba orando por ella y comencé a orar por sus cuerdas vocales y comencé a liberar cosas y nada pasaba. Y seguí orando y seguí insistiendo. Y de pronto, al persistir en este milagro, la audacia del Señor me llenó. Y puse el micrófono en su cara y dije, di aleluya. Y ella balbuceaba, no podía hablar y dije, di aleluya. Y al seguir insistiendo más, finalmente dije, di aleluya. Las cuerdas vocales de la mujer se desataron y gritó, aleluya. Y el nivel de fe se elevó en esa congregación. No solo eso. Ella recibió la restauración total de su lado derecho del cuerpo. Está completamente sanada. Habla y fue asombroso. Pudiste haberte dado por vencido fácilmente. Sí. Y no solo ella pudo no ser sanada, sino que nadie, ¿otras personas fueron sanadas cuando vieron esto? Sí, porque fue contagioso. ¿Y sabes qué pasó a través de este milagro? ¿Qué? Dios llevó mi fe y mi audacia a otro nivel. ¿Sabes qué? La Biblia dice de fe en fe y de gloria en gloria. El diseño de Dios es que progresemos en conocimiento de Él y la valentía para caminar en la revelación de su palabra. Mientras más lo hagamos, le digo a las personas, más vamos a experimentar el poder de Dios. Y mientras más experimentemos su poder, más podrás confiar en Él por las grandes manifestaciones de su gloria. Ahora, una de las razones, y hay muchas por las que las personas no sanan, es no perdonar. Y sabes, Keenan, yo personalmente malentendía eso de no perdonar. Creía que si me ofendías, te perdonaría en un segundo neoyorquino. Sí, me lo pedías. Y lo que descubrí fue que yo sufría las consecuencias si decidía no perdonar, ya sea que me lo pidiera y se humillara ante mí o no. Pero ese era el malentendido que yo tenía. Dime sobre la mujer que Dios sanó cuando lidió con la falta de perdón. Alabado Dios. Hubo una mujer que vino a una de nuestras reuniones, y yo enseñaba la palabra del Señor sobre sanidad y milagros, y su voluntad de sanar y la redención, y una cosa asombrosa pasó. Las personas en realidad no respondían. Y el Espíritu del Señor me habló y dijo, tú predicas el mensaje incorrecto. No enseñas lo que quiero que enseñes ahora. Él dijo, quiero que enseñes sobre la falta de perdón. Y de pronto hubo un cambio, y comencé a enseñar sobre soltar el resentimiento, la amargura y la falta de perdón. ¿Y sabes qué pasó cuando hice eso? ¿Qué? El altar está lleno de personas con enfermedades crónicas, males crónicos, tales como artritis reumatoide. Y una mujer en particular se acercó, y pasó por un mal divorcio, por el cual terminó con odio en su corazón hacia su esposo, resentimiento contra él. Y oramos una oración de liberación. Y quiero decirle esto a alguien. Hay alguien escuchando ahora, y dices, no puedo perdonar a esa persona. ¿Pero qué crees? El perdón no es para ellos, es para ti. Mientras más rápido lo sueltes, tú vas a experimentar un avance en tu sanidad, y es lo que le pasó a esta mujer. Al momento de soltar a su esposo, fue sanada sobrenaturalmente de artritis reumatoide. Fue al doctor, y no pudieron encontrar nada en su sangre. Le retiraron los medicamentos, y fue sanada completamente por el poder de Dios. Eso es normal. No es tiempo de operar en lo normal, y eso es normal como lo define la Biblia. Keenan, me dijiste que cuando haces tres cosas, los milagros explotan. ¿Cuáles son? La primera cosa que debes hacer, y que aprendí, es a proclamar el reino de Dios. Jesús predicó el reino de Dios, y su ministerio fue, en realidad, avanzar a ese reino. Y Él hizo eso. El reino de las tinieblas fue desmantelado. Y siempre que proclamamos el reino, donde Jesús es rey, el reino de las tinieblas, es literalmente demolido. Es lo que la Biblia dice, que Jesús demolió el reino de las tinieblas. ¿Qué pasa cuando el reino de las tinieblas es demolido? Las personas sanan, ojos ciegos se abren, las personas son liberadas, se liberan de su opresión, porque el reino de Dios, es mayor que el reino de las tinieblas. Número dos, debes desarrollar una cultura, que es sensible al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu nos guía a toda la verdad. Él testifica sobre el Cristo resucitado. Él nos da poder. Jesús dijo a sus discípulos, esperen a recibir el poder del Espíritu Santo. Y cuando cultivas una atmósfera que favorece al Espíritu Santo, señales y milagros, señales, maravillas y milagros son el nuevo normal. Brevemente, ¿cómo cultivas esa atmósfera? Uno, debes desarrollar una sensibilidad al Espíritu. Tienes que conocer al Espíritu Santo. Debes invitarlo. En muchos de nuestros servicios en la iglesia y ministerios, hemos sacado al Espíritu Santo y sustituimos al Espíritu Santo con escenografías, con la razón y lógica humana y filosofía. Pero cuando invitamos al Espíritu Santo a tomar el control... Y ¿sabes qué pienso? Con esas escenografías, la luz, los efectos especiales, son maravillosos, son una producción tan maravillosa. Ah, pero al enfrentar a un espíritu de enfermedad, un demonio, todas las escenografías del mundo no van a ayudar. Y muchas enfermedades son causadas por lo demoníaco. Y ni siquiera oras por sanidad si lo demoníaco está involucrado. Lo primero que haces es expulsar a ese demonio. Vamos a descubrir más de eso cuando volvamos. Prepárate para avanzar y recibir tu milagro, tu sanidad. Quédate para que Keenan te enseñe cómo ser un instrumento de lo sobrenatural. Volveremos con más en un momento. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2.15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1715. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa, Es Sobrenatural. Keenan dijo que cuando hace tres cosas, los milagros erupcionan. Uno, proclamar el reino del cielo. Dos, crear la atmósfera. La atmósfera que dé la bienvenida al Espíritu Santo. Y número tres. La tercera y una de las más importantes claves para ver la sanidad manifestarse es una palabra con D llamada determinación. Y lo que eso significa es que debemos avanzar hacia Dios hasta ver la manifestación. Muchas personas se rinden antes de que su milagro se manifieste. Y justo cuando están por recibir su sanidad, se rinden. La Biblia dice, no pierdas la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Necesitas perseverar, determinación, perseverancia para ver los milagros. ¿Sabes qué creo, Keenan? Los síntomas mentirosos estarán allí siempre que crean que finalmente te rendirás. Y una vez que noten que no te darás por vencido, encontrarán a alguien más que esté dispuesto a rendirse. Por supuesto, Satanás es abusivo. Y como abusivo, lo único a lo que responde es a la fuerza bruta. Y tienes que aprender en realidad cómo pararte en tu posición y decirle al enemigo, no tendrás mi salud, no tendrás mi cuerpo, no tendrás mi mente, porque le pertenece a Dios y voy a pelear por ello con cada fibra de mi ser. Hasta que llegues a ese punto, el enemigo seguirá atacando y seguirá perturbando tu salud. Pero cuando tomas una decisión y dices, no más, no toleraré esto más, y sigues presionando, agotarás al enemigo y él tendrá que irse. Muy bien. Muchas veces Jesús expulsó demonios y las personas sanaron. Otras veces, él oró por el enfermo y las personas sanaron. Así que hay una diferencia. Akinan, en tu experiencia, ¿qué tipo de enfermedades has visto que lo primero que buscas es expulsar al demonio, aún antes de orar para que alguien sea sanado? Bueno, lo primero y más común es el cáncer. Creo, junto con muchos que vinieron antes que yo, que el cáncer es una manifestación del demonio de la muerte. También enfermedades mentales, esquizofrenia, bipolaridad. Ves a través del Nuevo Testamento que Jesús expulsó espíritus de demencia. Cosas como artritis y cosas relacionadas al hueso. Y son seguido manifestaciones de espíritus de enfermedad en el cuerpo de las personas. Y debemos discernir para saber cómo identificar a estos espíritus demoníacos. Y hablas mucho de que el pecado literalmente es un portal para lo demoníaco. Los espíritus demoníacos tienen derecho legal de entrar cuando una persona se involucra en pornografía, adulterio, ven películas demoníacas, la nueva era, y hay tantos involucrados en la nueva era. Y sabes que muchas personas no se dan cuenta, pero estas cosas permiten que el enemigo tenga dominio sobre los creyentes sin que ellos lo sepan. Y debes entender que la primera cosa, si en realidad quieres que, si digamos que no experimentas la sanidad y has luchado con enfermedades prolongadas, lo primero que debes identificar es si hay algunas puertas abiertas o portales demoníacos. Y con el poder del espíritu debes colapsar esos portales. Y cuando lo hagas, hemos visto a muchas personas sanarse sobrenaturalmente, solo por romper el poder de lo demoníaco. Ahora, ¿qué significa exactamente colapsar los portales? Lo que significa es que tomes autoridad con el nombre de Jesús y cierres esas puertas. Es como en lo natural. Es como, imagina un túnel y que un enemigo viaja por él. Muchas veces durante las guerras había túneles secretos por donde los espías y enemigos pasaban, y lo primero que hacían era tomar una barra de dinamita y hacían colapsar ese túnel y bloqueaban el paso a estos enemigos. De la misma forma es en el reino espiritual. Debemos tomar la dinamita del Espíritu Santo, el poder de Dios, y debemos liberar el poder de Dios para romper y cortar la entrada a los demonios. Haz eso ahora, especialmente con el cáncer. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hay alguien viéndome que está luchando con linfoma de Hawkins. Hay una persona luchando con melanoma de la piel, otro con leucemia. Y justo ahora, en el nombre del Cordero Jesucristo, Yeshua, colapsamos, rompemos el poder de cada portal demoníaco, cada entrada demoníaca, que ha abierto la puerta a la enfermedad y dolencias ahora. Si estiras tus manos, creo que el Espíritu Santo te está sanando ahora. Cancelamos las órdenes del diablo. En el nombre de Yeshua. Amén. ¿Oíste lo que Kinan dijo? El diablo es abusivo. Pero el diablo viene como un león rugiente, pero todo lo que hace es rugir. Y tú no le darás cabida. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te digo, hay más poder en Jesús resucitado. Te digo que el sepulcro está vacío. La tumba está vacía. Él vive. Te digo que vive y puede vivir dentro de ti. Solo pídeselo. Di, Jesús, te hago mi Señor. Hazlo ahora. En este momento fuerte, pídele que te perdone tus pecados. Que sea tu Señor y viva dentro de ti ahora. Prepárate para avanzar y recibir tu milagro, tu sanidad. Quédate para que Kinan te enseñe cómo ser un instrumento de lo sobrenatural. Volveremos con más en un momento. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2.15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1715. Hazlo hoy mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!